... Este operativo viene a dar muestras de la incorporación de tecnología de punta, de vanguardia, lo que hace al refuerzo de las tareas de prevención y lucha contra el delito fundamentalmente en las zonas rurales y en horas nocturnas. Lo que hoy en día se está presentando es el conjunto de drones. Se ha creado una división especial de estos vehículos aéreos no tripulados con pilotos certificados a nivel nacional y con las habilitaciones correspondientes, lo que nos permite no solamente incorporar pruebas, indicios y elementos probatorios a las distintas causas, sino fundamentalmente proveer de seguridad a toda la zona rural y a la zona de producción agrícola, sin perjuicio de lo que se hace diariamente también en las zonas urbanas. Son drones de alta tecnología, lo que nos permite tener visualizaciones en vivo y aparte de ello con la utilización de cámaras térmicas, que son herramientas, son elementos de tecnología que visualizan por contrastes de temperatura los objetivos a seguir, como pueden ser personas vinculadas al delito, sospechosos, pero también utilizables en situaciones de emergencia, en personas con heridas o personas que están desaparecidas, perdidas o en situación de emergencia, como se decía. Son elementos que se están utilizando diariamente y que vienen a fortalecer y a consolidar todas las tareas de prevención.